Nuestra encargada de recibir a los artistas internacionales en este Salsapé 2019, Mariana Rojas. Mariana, primer día del Festival de la Salsa, ¿cómo te va? Cuéntanos. Hola Carolina, muy buenas noches a todos. Yo feliz, encantada de poder recibir a estas estrellas de talla internacional que justamente muchos de ellos regresan al Salsódromo en Boca del Río Veracruz. De verdad que los están recibiendo con los brazos abiertos. Justamente estamos afuera del hotel donde han estado arribando esas estrellas. Muy contentos, hace unos momentos tuvimos la exclusiva de platicar con Gilberto Santa Rosa. Está feliz, está gozando de este calorcito humano que como lo quieren en Veracruz. Sabemos que estas tierras, bueno, es bien recibido. Ya está listo, ya está justamente sobre el escenario seguramente en este momento. Ahorita de aquí nos vamos a trasladar al Salsódromo porque ha de estar abarrotado. Ni un alma ha de caber, pero nosotros contentos. También tuvimos la oportunidad de platicar con cubaneros esta agrupación que va arriba de estas cubanas que guapas, que talentosas y súper carismáticas. Les vamos a llevar, por supuesto, la entrevista que tuvimos con ellas. Y bueno, también Sierra Maestra que por primera vez, así como cubaneros, es la primera vez que visitan el puerto de Veracruz, Boca del Río. Y también salieron para el Salsódromo para que no se, ellos tampoco se quieren perder el concierto de Gilberto Santa Rosa. Quieren estar ahí disfrutando de esta buena música, del buen ambiente. Y ya, por ejemplo, platicamos con Sierra Maestra y nos platicaban que ellos tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido por Veracruz, por el Malecón. Luego se fueron a Boca del Río a pasarla súper bien. La gente los reconoce. Ellos tienen mucha trayectoria. Y bueno, aquí los vamos a seguir recibiendo. También Luis Enrique ya llegó. Él sí nos hizo una trampita porque se fue por la parte de atrás. No pudimos entrevistarlo, pero aquí vamos a seguir para poder echar aquí a todos los famosos. Víctor Manuel también se dice que ya no tarda en llegar, así que los vamos a estar aquí recibiendo, Carolina. Te vamos a mandar unos toritos para que los recibas con nuestro elixir jarocho. Para darles la bienvenida. Hace falta. Claro, que calienten las cuerdas, ¿no? Y aparte que agarren por los cuernos, como debe ser. Gracias, Mariana. Muchas gracias, Karol. A bailar mucho y ya tendremos los detalles por telever de lo que ocurre en el Salsa Fest 2019, el Festival Internacional de la Salsa. Ustedes gracias, descanse, buenas noches, váyase a bailar al salsódromo después de ver pura pasión. Buenas noches. Gracias.